Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de la clase de la definición de intervalo. En la parte anterior, en la primera parte que es el video anterior, hablamos sobre qué era un intervalo, los signos o los símbolos que íbamos a utilizar en los intervalos y los tipos de intervalos que hay. En esta parte vamos a ver cómo se resuelven ejercicios utilizando intervalos. Por ejemplo, nos dicen expresar en forma de intervalo y graficar. Por regla general, nos van a dar esto. Vamos a ver también dentro de la resolución de ejercicios, que sucede cuando nos dan el intervalo y nos dicen que lo expresemos en notación de conjunto. Esto es notación de conjunto. ¿Y cómo se lee? X pertenece a los reales, tal que X es mayor o igual que menos 4, pero a la vez menor que 0. ¿Cómo lo vamos a expresar a manera de intervalo? A manera de intervalo, menor o igual, dijimos que era un intervalo cerrado, menor un intervalo abierto. Entonces, ¿cómo va a ser? X mayor o igual que menos 4, ¿ok? Menos 4, 0. ¿De acuerdo? El 0 queda abierto porque no está incluido dentro del intervalo, dentro del conjunto solución. Ahora, si lo graficamos, si lo graficamos, aquí tenemos el menos 4, aquí tenemos el 0. Entonces, hacemos las dos rueditas, ¿ya? Como el menos 4 lo incluye, rellenamos las rueditas y el conjunto entre ellos, sin rellenar la ruedita del 0 porque no lo incluye. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, por ejemplo, nos dicen, X pertenece a los reales tal que menos 2 es menor o igual que X, menor o igual que 5. En este caso, el intervalo es cerrado. ¿Por qué? Porque ambos extremos del intervalo están incluidos en el conjunto solución. ¿Cómo lo vamos a expresar? Lo vamos a expresar como menos 2,5 y el intervalo es cerrado. En la recta numérica, en la recta numérica, no hay necesidad de que hagan una gran recta numérica, ¿verdad? Sino que es a manera de representación gráfica. Aquí está el menos 2, aquí está el 5, más o menos. Y vamos a poner las rueditas, ¿ok? Entonces, como ambos extremos están incluidos dentro del conjunto solución, ambos extremos los vamos a colorear las rueditas y vamos a remarcar los números entre ellos. Y ese sería el conjunto solución o la manera de representarlo en intervalo. Ahora, también se recuerda que en la primera parte de esta clase habíamos hablado de intervalos al infinito. ¿Qué sucede si nos dicen, mire, cómo quedaría que x pertenece a los reales tal que menos 4 menor o igual que x? En este caso, x mayor o igual que menos 4. Los intervalos siempre los vamos a leer a partir de la variable. ¿Alguien me dice menos 4 menor o igual que x? Sí, pero para leerlo es x mayor o igual que menos 4. Ah, ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 4 coma. Como son todos los mayores o iguales que menos 4, vamos a ir hasta el más infinito. Y lo dejamos abierto porque se recuerda que les dije que ocupamos más infinito o menos infinito, el intervalo queda abierto. El intervalo queda abierto. ¿Cómo lo graficamos? Hacemos la recta numérica, colocamos el menos 4, vamos a ponerle una ruedita al menos 4, como lo incluye, porque es mayor o igual que menos 4, lo vamos a colorear y vamos a resaltar hasta el infinito positivo y ese sería el conjunto solución. De igual manera, de igual manera, nos podemos topar con el hecho de que tengamos lo contrario. O sea, de que nos digan, mire, x pertenece a los reales, ¿sí? pero 5 menor o x es menor o igual que 5. Pongámosle menor que, sin el menor o igual, que no lo incluyamos. Ok. x menor es que 5. Como no hay otro número de este lado, asumimos que es el menos infinito. ¿Cómo queda en notación de intervalo? Bueno, menos infinito coma 5. Y como no lo incluye, queda abierto. En la recta numérica, en la recta numérica, por aquí está el 5. Ok. Vamos a hacer la ruedita. La dejamos sin rellenar porque no incluye al 5 y solo remarcamos hacia el infinito negativo. Ahí estamos. Entonces, esa es la manera también que tenemos de representarlo, ¿verdad? Ahora, puede darse el caso contrario. ¿A qué me refiero con que puede darse el caso contrario? Imagínese que nos digan, mire, expresar ejemplos, expresar en notación de conjuntos. Y cuando nos dicen expresar en notación de conjuntos, nos van a dar el intervalo. por ejemplo, nos dicen, número 1, el intervalo 2,7. Ah, hay que expresarlo en notación de conjuntos. Entonces, me va a quedar, x pertenece a los reales, tal que, 2, menor o igual que x, menor o igual que 7. ¿Y por qué le pongo el menor o igual a ambos lados? Porque el intervalo es cerrado y eso me quiere decir que está incluyendo a los extremos dentro del conjunto solución. Y en notación de conjuntos lo voy a incluir de esta manera. ¿Puede ser lo contrario? Abierto. Sí, puede ser abierto de menos 4 a 5. En notación de conjuntos, ah, mire, hoy voy a ocupar el estrictamente cerrado, menor o el estrictamente mayor porque los intervalos son abiertos. Entonces, voy a poner x pertenece a los reales tal que menos 4 menor que x menor que 5. Y lo dejo estrictamente menor porque en la notación de intervalo me dicen, mire, este intervalo no incluye a los extremos. Ahora bien, puede darse el caso también que nos digan, mire, de 2 a más infinito. ¿Cómo expreso esto? Ah, ok, lo expresamos como x pertenece a los reales tal que, como son todos los mayores que 2, entonces, x es mayor que 2. ¿No incluyo el 2? No, porque del lado del 2 el intervalo está abierto. Vaya chicos, es importante que usted se aprenda los tipos de intervalo y cómo trabajarlos, cómo graficarlos, cómo expresarlos. Si se fija en la notación de intervalos, x pertenece a los reales tal que, x pertenece a los reales tal que, x pertenece a los reales tal que. Es como una constante a la hora de expresarlo en notación de conjuntos. Espero que les sirva el video, puede poner ambas clases otra vez, pausarlas, en la clase de Zoom, en la reunión de Zoom, vamos a trabajar y vamos a aclarar dudas. Espero les sirva. Cuídense mucho hasta la siguiente clase.